tal amigos de mi canturios como están bienvenidos vean hoy los traje a este lugar que es un vivero aquí lo que más encontramos son los anturios cole marrano son anturios holandeses que están divinos en realidad eso fue lo que me trajo hasta este vivero los anturios colita de marrano y también tienen variedad de anturios andreanum tienen otras variedades también tienen suculentas y les cuento que nuestro amigo acá de este vivero que se llama vivero sequina hace envíos a todo el país así que mis amores al final del vídeo les dejo el número o lo dejo en los comentarios en el primer comentario pueden encontrar el número del dueño de este espectacular vídeo un poco más y 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 muy bien y llegamos a este vivero que es en realidad hacia donde me dirigía inicialmente porque había visto que habían colita de marrano aquí en este vivero los contacte y bueno el día de hoy vine a visitarlos y me encontré con estos espectaculares colas miren este cola rojo intenso están muy bonitos están muy frondosos aquí hay un cola vino miren cómo es de lindo y este cola blanco que es diferente la hoja es como alargada y es blanco con verde este es un cola zapote pero miren la cantidad de flores que tiene ese colita es precioso tiene las flores tiene muchas flores y son unas flores muy grandes miren el tamaño a esa flor en realidad las flores son bastante grandes y aquí hay otro de este zapote miren cómo se ven de lindo esos colas allí colgados y este es un morado morado intenso muy bonito acá hay otro zapote pero este es como chispeado ellos tienen aquí colgados estos que son como los de exposición miren este vino tan bello y por supuesto que tienen también los que son para la venta y se los muestro ahorita más adelante miren este tan bello acá hay otros morado y otro vino este es un vino como más tirando a rojo un rojo fuerte un rojo oscuro sigamos por aquí con este otro que es zapote otro vino y otro chispeadito esos chispeaditos son bien bonitos bueno y ahorita vamos a ver por aquí por este lado los andreanum hay anturios andreanum también hay de una gran variedad de anturios de este andreanum y colitas vamos a ver si me antojo de un andreanum miren este está bonito no sé si lo tengo en casa por aquí hay una gran variedad de andreanum mis amores así que si se antojan de algunito ya saben que al final les voy a dejar el número del whatsapp bueno mis amores aquí hay una gran variedad que los tienen aquí listos para la venta ay miran este cola mira que anturio tan grande es que es muy grande son los cole marrano son diferentes a los nacionales al que yo tengo son unas hojas muy grandes y las flores también son bastante grandes son muy bonitos chicos miran esta este color es como un fucsia aquí me está dando un poquito como el sol ellos tienen aquí polisombra pero pues siempre si se filtra un poquito el sol y bueno espero que pueda mostrarles muy bien los colores que tienen aquí miran que lindo aquí hay uno muy bonitos aquí como están como los tienen aquí están en en estas materas miren así te los venden vamos a ver vamos a seguir buscando vamos a mirar a ver cuáles son los que yo voy a llevar les recomiendo mis amores que no se pierdan el próximo vídeo porque en el próximo vídeo les voy a mostrar los anturios que voy a llevar para la casita o sea los anturios que compre se los muestro en el próximo vídeo así que no se lo pueden perder miren estos estos colores estoy buscando en realidad lo que yo quiero hoy es llevar colitas pero pues estoy mirando a ver de que otro me enamoro me enamoro ay mira no estoy tan lindo les cuento mis amores que no he decidido cuáles llevar pero la verdad hay hartos hay varios que no tengo yo miren este este es como un fucsia este es un rosado más encendido con el espacio amarillo con el espacio amarillo aquí hay blancos hay así fucsia con el espacio color como curuvita y vean mis amores así se ve desde aquí solo anturios este lugar es solo de anturios hay anturios cole marrano hay anturios anturio andreanum hay una gran variedad la verdad yo estoy que no sé de tantos anturios que hay cuál es el que voy a llevar bueno sigamos por aquí a ver qué encontramos por acá miran este tan hermoso es un mini aquí también hay minis ay miren este tan lindo ay ese morado miran este morado aquí lo que estoy viendo es que la luz del sol no me deja mostrarles bien los colores aquí están los colas miran este cola este que es el que me trae enamorada desde hace rato yo creo que este es uno de los que me va a llevar es un cola vine y los colas que son así pintaditos como este que también quiero uno este que tal miren allí hay más cola toda esta sección son colitas estos y los de allá son colitas y estos de aquí también son colitas y ya los de allá son los andreanum y 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